Música Buenos días. Comenzaré mi intervención con una pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos o hemos tenido cerca en algún momento un proceso de ruptura familiar o un divorcio? Por ello todos sabemos lo traumático que eso supone para los implicados en el procedimiento y para sus hijos y para sus familias. En la actualidad, la mayoría de los procesos de ruptura de los divorcios se resuelven con un acuerdo de las partes. Sin embargo, existen todavía muchas parejas cuyas rupturas son muy conflictivas y se ven absolutamente incapaces de resolver sus diferencias llegando a un acuerdo. Eso les obliga a acudir a un proceso judicial. Esto significa que un juez, que es una tercera persona completamente ajena a la familia, tiene que tomar las decisiones más importantes que van a regir las relaciones entre ellos y con sus hijos en el futuro. Las partes se ven embarcadas en un proceso muy doloroso a nivel emocional, en el que en muchas ocasiones, guiadas por sus respectivos letrados, utilizan prácticas muy dañinas, actuaciones maliciosas. En el procedimiento se genera una agresividad descontrolada que desgraciadamente supone un sufrimiento inmerecido para todas las partes. Pero el dolor, el daño no acaba ahí. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, incluso cuando se dicta la sentencia, hay una de las partes que decide incumplir las obligaciones que le ha impuesto el juez. Por rencor, por verganza, en muchas ocasiones por un mal asesoramiento. Por ejemplo, uno de los supuestos, aquel en el que uno de los progenitores decide impedir que el otro progenitor se relacione con sus hijos. Y en muchos casos, eso supone una ruptura definitiva de la relación con los hijos, sobre todo cuando estamos hablando de hijos menores. Otro de los supuestos, cuando el juez impone la obligación a cargo de un progenitor de satisfacer unas prestaciones económicas a cargo, a favor de sus hijos o a favor del otro progenitor, y también decide incumplirlo. En este supuesto, en muchas ocasiones, se genera un estrangulamiento económico y financiero de la parte más desfavorecida. Como digo, estas actuaciones generan un daño moral y emocional muy grande en las partes y nuestro derecho no tiene remedios eficaces para evitarlo. El objeto de mi tesis es encontrar esos mecanismos legales que puedan evitar esas prácticas dañinas o, en su caso, paliar el daño que se genera a las familias. Porque el proceso de ruptura, el divorcio de una pareja, supone el fin de la relación, pero no el fin de la familia. Muchas gracias. Aplausos